Muchas gracias, doctor Bosques, y muchas gracias al Comité Organizador de PANCO. Este es un caso demostrativo de las dificultades diagnósticas en enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente en enfermedad de Crohn, y que no necesariamente la demora que tenemos en los diagnósticos y la posible progresión de las enfermedades que trae esto pasa a nivel primario, secundario, sino muchas veces en instituciones de cuarto nivel, con apoyo multidisciplinario, incluso grupos de gastroenterología con cierta experiencia en enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos dificultades diagnósticas importantes en este tipo de pacientes. Entonces, el caso clínico es úlcera y liosecal, dificultades diagnósticas. Se trata, el cuadro clínico de este paciente, es un paciente de 53 años, que ingresa con un cuadro de cuatro meses de evolución, que empieza con diaforesis, hiporexia, fiebre recurrente, cuantificada hasta 38.5 grados, de predominio nocturno y dolor abdominal posprandial de predominio en flanco derecho, con pérdida de peso de aproximadamente 15 kilogramos. El paciente no tiene antecedentes importantes, no tiene consumo de tabaco y dentro de los antecedentes familiares, una tía con leucemia mieloide crónica. El paciente asiste a la consulta de medicina general, en donde realizan unos paraclímpicos iniciales, en donde llama la atención trombocitopenia con 93.000 plaquetas y leucopenia, con un recuento total de 2.580 células, por lo cual el médico general lo remite a hematología. Hematología encuentra un cuadro clínico similar y decide la solicitud de estudios imaginológicos y una biopsia de médula ósea. En ese momento se trataba un paciente con signos vitales normales, un abdomen normal sin la palpación de masas, con leve dolor a la palpación en flanco y fosilíaca derecha, sin ningún signo de irritación peritoneal, no tenía ninguna alteración en la cabeza y el cuello, el tórax era normal y no presentaba ninguna adenomegalia, ninguna linfadenopatía, ni supraclavicular, ni axilar, ni inguinal. Desde el punto de vista músculo-esquelético es totalmente normal. Al paciente se le realizan los paraclínicos solicitados por hematología, encontrando una biopsia de médula ósea con una celularidad del 50% y representación de las tres líneas hematopoyéticas, con una citometría de flujos sin alteraciones significativas. Y una escanografía del abdomen que demuestra esplenomegalia sin lesiones focales y el hallazgo hasta ese momento incidental de un engrosamiento mural en el ciego y la válvula heliosecal sin colecciones alrededor de esta lesión. Por esta razón, hematología envía al paciente a gastroenterología y le envía una solicitud de una colonoscopia total. En esta colonoscopia realizada en noviembre del 2016, se identifica una gran úlcera de bordes muy bien definidos con una superficie limpia que compromete circunferencialmente la válvula heliosecal con un predominio del compromiso hacia el ciego y aproximadamente dos centímetros hacia el hílion distal con el resto de la mucosa del hílion evaluada por colonoscopia de características normales. Se toman biopsias de esa úlcera que demuestra fragmentos de tejido con zonas de granulación, proliferación vascular y detritus celulares con infiltrado inflamatorio mixto. No había evidencia de granulomas, se realizan tensiones especiales, entre ellas PAS, ZN y PLATA, las cuales fueron negativas para la presencia de compromiso por microorganismos. Posteriormente llega a gastroenterología, luego de casi tres meses de la consulta inicial, ya para este momento tenía siete meses de evolución, con episodios recurrentes de dolor abdominal, fiebre cuantificada hasta 38.5 y diaforesis. Para ese momento, pérdida de 16 kilogramos de peso y ya interrogándola en su hábito intestinal, el paciente presentaba deposiciones diarreicas entre cuatro a cinco veces por día. De la conclusión de esa consulta, se consideró un paciente con un síndrome constitucional, con fiebre, diaforesis, pérdida de peso, dolor abdominal y deposiciones diarreicas, con una escanografía del abdomen que mostraba un engrosamiento del ilión y una colonoscopia con una úlcera a nivel de la válvula iliosecal, con compromiso predominante hacia el ciego. Se decidió empíricamente iniciar metronidazol 500 miligramos tres veces al día por 10 días y se remite a la consulta especializada de enfermedad inflamatoria intestinal. Esa consulta se realiza con los mismos hallazgos. Para ese momento, el paciente persiste con distensión abdominal de predominio en mi abdomen inferior, con pérdida de dos kilos más en el último mes y de posiciones de las mismas características sin sangre y sin moco entre dos y tres por día. Había recibido ya la terapia completa con el metronidazol y se considera en ese momento, ahí trae unos paraclínicos adicionales con una PCR elevada en 7.9 y un coproscópico no inflamatorio con un hemograma en donde persistía la leucopenia con trombocitopenia. Una PPD negativa y una baciloscopia negativa. Se considera un paciente con ese cuadro clínico y una úlcera en la válvula ileocecal sin mejoría de los síntomas luego del manejo con metronidazol. Se decide descartar compromiso infeccioso principalmente por tuberculosis, una nueva colonoscopia específicamente para toma de biopsia, realizar cultivo en esa muestra y estudio para PCR para tuberculosis. Y con la posibilidad de una enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn, se decidió hacer una imagen de intestino delgado y la realización de una endoscopia de vidas digestivas altas. En esta endoscopia de vidas digestivas altas no hay ningún hallazgo específico, una DNA tal pequeña y gastritis eritematosa central. Es llevada a una nueva iliocolonoscopia con unos hallazgos muy parecidos, la presencia de la misma lesión a nivel de la válvula ileocecal persistía con el predominio hacia el ciego y esta ya es la imagen del ilión ya unos centímetros más adentro, totalmente normal. Se leyó como una lesión ulcerada que compromete circunferencialmente la válvula ileocecal con centro limpio y bordes de hematosos definidos con compromiso de los últimos dos centímetros del ilión distal. La biopsia reporta una adecuada población glandular sin evidencia de poseso infeccioso activo, un cultivo para TBC en tejido negativo, PCR para TBC negativa y una inmunoestoquímica negativa. Y se realizó un enterotac que demuestra un signo del peine en el segmento distal del ilión con una longitud de 5.5 centímetros y dilatación de la válvula ileocecal con engrosamiento de sus paredes alcanzando un diámetro de la pared de hasta 8 milímetros, con aumento de la densidad de la grasa mesentérica adyacente al engrosamiento de la válvula ileocecal. Posteriormente el paciente consulta por urgencias, con persistencia de fiebre, con pérdida de peso nuevamente, había perdido unos 3 kilos aproximadamente en las últimas dos semanas. Se considera un paciente con síndrome febril, síndrome constitucional, una úlcera en la válvula ileocecal dentro de las posibilidades diagnósticas de enfermedad inflamatoria intestinal. Seguíamos con la duda de una tuberculosis intestinal o un linfoma intestinal y que estaba cursando con visitopenia adicionalmente. En el ingreso a urgencias, se considera que es un paciente que requiere un aumento en los esfuerzos diagnósticos, se solicita una escanografía de tórax, hemocultivos, coprocultivo y la realización de una junta interdisciplinaria que se realiza intrahospitalariamente. Finalmente, en esa junta, teniendo en cuenta los nuevos exámenes que teníamos, un coprocultivo negativo, cultivos para tuberculosis negativos, PCR para tuberculosis negativo y tal de tórax normal, fue valorada en conjunto con medicina interna, hematología, neumología, infectología y gastroenterología, teniendo las mismas posibilidades diagnósticas que teníamos sobre la mesa durante todo el tiempo. Al tener en cuenta la visitopenia, la esplenomegalia, el síndrome constitucional severo y las características de la lesión, en donde llamaba la atención el compromiso más hacia el ciego que hacia Lilion y la presentación de diaforesis y fiebre en el paciente, se seguía teniendo sobre la mesa la posibilidad de la tuberculosis intestinal y teniendo en cuenta esto, la junta interdisciplinaria, teniendo en cuenta todos esos argumentos, deciden un manejo empírico para tuberculosis con tetraconjugado. Y realizar un control endoscópico tres meses después de continuar el manejo anti-TBC. El paciente vuelve por consulta externa de enfermedad inflamatoria intestinal con persistencia de los síntomas, diaforesis nocturna, astenia, adinamia, picos febriles y dolor abdominal en flanco derecho, luego del tercer mes de tratamiento antituberculoso, con unos paraclínicos que demostraban el empeoramiento de las líneas, con mayor leucopenia, 1.500, con hemoglobina en 12.8 y unas plaquetas en 63.000 y una LDH cerca a los 2.000. Nuevamente se presentan juntas y se considera una ileitis terminal ulcerada refractaria al manejo que se había establecido, con una sintomatología persistente al manejo antituberculoso y estudios microbiológicos negativos. Hematología considera que debe continuarse pensando en la posibilidad de un linfoma, dada la visitopenia y la posibilidad de un linfoma intestinal, a pesar de tener un estudio de médula ósea normal, entre gastroenterología e infectología, pues se considera que ya la probabilidad de tuberculosis intestinal es baja y se decide suspender la terapia anti-TBC y realizar una colonoscopia de control y una biopsia explénica. Se realiza la colonoscopia de control evidenciando empeoramiento de la lesión que previamente se había documentado y se realiza la biopsia explénica, cuyo resultado es hiperplasia sinusoidal reactiva negativo para neoplasia linfoproliferativa. Con esto se descarta la tuberculosis intestinal y se descarta razonablemente la presencia de un linfoma, por lo que con diagnóstico de enfermedad de Crohn, A3L3B1 por la clasificación de Montreal y un CDI para ese momento de enfermedad leve, en 180, se inicia tratamiento con budesonía 9 miligramos al día. El paciente con este tratamiento luego de un mes persiste con diaforesis nocturnas, sin fiebre y con una disminución en la diarrea, no había presentado dolor abdominal y con una remisión, con una mejoría clínica. Al tercer mes vuelve con aumento nuevamente en el dolor, con deposiciones líquidas, sin moco y sin sangre aproximadamente cuatro días y la presencia de picos febriles recurrentes con escalofríos y diaforesis y un hemograma que persiste con la leucopenia y con leucopenia, con leucopenia y con tromocitopenia. Se decide empezar terapia sistémica con prenisolona de 40 miligramos al día, con una evolución clínica tórpida. Se realiza una nueva cronoscopia y una escanografía de abdomen donde se ve un aumento del compromiso a nivel del ilión distal y de la válvula heliosecal, por lo que se decide aumentar la terapia hacia terapia biológica. Se inicia Adalimumab con esquema de inducción y mantenimiento a 40 miligramos cada dos semanas, con posteriormente a las 12 semanas una mejoría clínica, sin dolor abdominal, sin fiebre y un aumento de 6 kilogramos de peso y una mejoría significativa en las líneas celulares, leucocitos y plaquetas, con un recuento de 155 mil células. Entonces, en la discusión, las preguntas que se habían hecho para la discusión del panel es en la ileitis ulcerada con compromiso predominante de colon, la primera posibilidad es cron, dependiendo del medio, se debe individualizar de acuerdo a el cuadro clínico, la epidemiología local o la semiología de la lesión o todas las anteriores y cómo descartar razonablemente causas infecciosas en poblaciones donde se tiene una incidencia moderada alta de estas entidades. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.